...se ha volvido a esos señores, pero cada nota ve del alma, le salve. ...se ha volvido a esos señores, no necesitaban denunciar las cosas malas, yo nunca les piso, no he escuchado pasiones, sus composiciones al derecho y al revés. Dime a quién le importa cuántos gritos se entienden, si salieron en la radio o en la teletón, ellos son la voz de los que juntos se murieron, y ahora son el canto de nuestra generación. Y ahora son el canto de nuestra generación. Y ahora son el canto de nuestra generación.